Vieras que ayer se han venido de allá de Pallar Alto, él como vive allá en Trujillo, conmigo, y me dice mamita, yo ya me voy a ver mi papá, mi esposa, se ha quedado allá, yo ya estaba ahí en la comunidad, acá en República, y lo he alcanzado yo, sus poleadas han almorzado y se han venido, ha llegado para acá mi hija, mi hija la mayor, lo respeta de mamá, dice mamita, yo me he venido, desde que hemos venido, así, él le ha dicho, yo me voy esta vez a mi mamita a quedarme, me voy a visitar a mi mamita, entonces ayer se han venido de allá, y ha llegado para acá mi hija, dice que es que lo ha hecho mamita por la plaza de armas, por pasearse, ella no conoce aquí tanto, nunca se ha paseado aquí, como a conocerán salió, si, pues vieras de ella, que se fue a Trujillo, de Trujillo, vuelto vieras de Cate recién, y de ahí Cate se venía, se han ido a pasearse, algo de las 6, 40, más o menos, yo he estado con mi hermana en Pallaralto, he vuelto de ver a mi suegra, que está mala, lo he llamado a mi yerno, a su esposo y mi hija, la mayora, pero yo algo lo sentía, yo lloraba, y ni siquiera me daba, dice, qué cosa iba a pasar, me daba mucha pena, yo he llorado con mi hermana, le digo, vieras mi suegra, está mala, tan viejitos, los dos, ahí lo he dicho, pero me, tendía yo algo, resentimiento, yo lloraba, le digo, Cholita, me han dejado aquí, qué vamos a hacer, Cholita, me he quedado, le digo, pero, bueno, le digo, yo ya me voy a ir para allá, le digo, mi hija para conmigo allá, ella vivía allá, hoy gasté conmigo, le digo, pero a mí sí me hacía, que no lo iba yo a ver, yo lo quería, llamar que se vuelva para allá, bueno, dije, mañana pasado, ya me voy, le digo, mi hermana, yo, hermanita, mañana no me voy a cortar mi cebadita, y trillamos y me voy, y me voy, hermanita, ya me voy, mis hijos ya se fueron, y, veras, y, me había acostado a mi cama, me llegó a mi casa con su, un niñito de mi sobrino, esa edad, con su hijita de él, está de cinco años, me ayudó, le digo, vámonos, hijito, mi compañía, por abajo de mi casa, pero sí me sentía yo algo triste, no sé, tenía presentimientos, sí, sí, veras, me daba mucha pena, pero yo me hacía la juerte, por el niño, igual que mi nieticita, de cinco añitos, dije, va a llorar, que me ve que lloro, me hacía la juerte, nos han secado a la cama, no le he puesto ni el celular que cargue, dije, mañana voy a cortar mi cebada aquí, dije, no le he cargado el celular, vieras, y estaba tranquilo, ya claro, descansando, como hemos estado rendidos, ayer sacando la república, y corriendo de un lado a otro lado, así, me ha cogido el sueño, y, como, recibo algo de las, dos de la mañana, y levantado así, y salió al baño, lo he visto, subecha de mi hermana, suelta, lo he timbrado tres veces a mi sobrina, no me ha contestado, ay, dije, yo no voy, me da frío, yo no voy a amarrarlo, me ha cogido el sueño, me ha cogido el sueño, oiga, ya, de allí, más o menos, las, dos y cuarenta, más o menos, por ahí, me llama mi esposo, él estaba en Trujillo, me llama, me dice, hoy viaja urgente, a Guamachuco, entonces, vieras, digo, ¿para qué? Cati, yo pensé, como, en vez, los hijos, aunque sea, nada, no sabemos lo que viven, tal vez se han discutido entre ellos, digo, ¿para qué? Viaja, él no me quiso decir, viaja, me dice urgente, me dice, ¿sabes qué? había un problema, me dice, lo han secuestrado a las dores, yo pensé, estos días, lo han hackeado, el whatsapp de mi esposo, pedían plata, yo he pensado, que así lo han hecho, le digo, ay, estos caixas de porras, le digo, que por vuelta, le digo, sí, pues no digo, me dice, tus hijos acaban la vida, entonces, vieras, me dice, pero no hay, ahí me desesperó, oigaste, ahí me desesperó, que me dijo mi esposo, no hay, entonces, y vieras, levantado, me hay vestido, y cargado mi sobrinito, calado, y llevado por debas, de mi hermana, y ahí mi hermana, ya supo, mi sobrino, ya hubieras, en las noticias, ya, me dice, el chico me ha llamado, me dice que, que no hay, no hay ladores, lo han secuestrado, busqueta por las noticias, ahí hubieras, decate, que yo me he venido, yo no me acuerdo, cómo me he venido, por ahí será que yo, raba yo verdaderamente, ay, mi hija, ella vive conmigo, él es mi consuelo, mi compañía, mi yerno, él no es malo, él lo ha dejado, a mi hija conmigo, dice, ay, que le acompañe a usted, y hubieras, por eso yo me desesperaba, mi hermana, mi sobrino, llegado por mi tras, siguiendo, para callar la curva, han llamado, ahí hubiera un carro, ahí el carro, que tiene mi sobrino, también, su hijo de mi primo, él me ha traído, y gracias a Dios, por ahí, por el obelisco, me ha bajado, vuelta su yerno, también de mi primo, él me ha seguido, a la policía, ahí, donde dicen, la de Brinqui, han hecho la denuncia, correspondiente, sí, ahí, llegado a preguntar, me ha dicho, cita la denuncia, pero tuve a las ocho, y de ahí, ha llegado mi yerno, el mayor, vuelta a recogerme, acá, Cati, estamos aquí, oigaste allí, y tal, se ha despertado, mi hija, vuelta a la otra, se ha ido, fue allá, vuelta a buscar, con mi yerno, la búsqueda incansable, se ve usted, elusión, y vuelto, oigaste, me han dejado, Cati, me dice, espéreme aquí, Cati, su hijita de mi hija, la mayora, se ha despertado, la he cargado, vuelta y la he estado, por ahí, mirando para abajo, y llorado, por ahí, y dicho, ¿dónde lo encontraré a mi hija? Solamente dos, mis hijas, me tengo, Cati, vieraste cuando, me he vuelto, para adentro, por ahí, mirando sus bolsas, que ha traído, ayer, cuando lo oí, que dijo mi yerno, arriba en el segundo piso, aló, lo dijo, ¿dónde está? ¿dónde? Dime, dime, decía, Cati, venía corriendo, vuelta, yo me he escuchado, Cati, él bajaba ya, por las gradas, vuelta, bajaba por las gradas, Cati, ¿qué dice? le digo, dicen que ya lo encontraron, me ha dicho, dice que ya lo encontraron, ¿dónde? lo he dicho, pero ¿quién dice? Cati no acertaba, él como no conoce, oigaste aquí, también no acertaba, dar la dirección, yo lo he dicho, aquí lo digo, dilo al alto chamán, en el perolito, ahí dilo que lo traiga, le digo, por la carretera de Coipín, lo he dicho, Cati, viera este, lo he dicho, por la carretera de Coipín, traiga, lo que será, por si aquí no acertaba, Cati, no acertes, que dijo, entonces, viera este, lo oí, que lo dijo, al puente de la carretera de Coipín, lo dijo el señor, que lo trae en el moto, me ayudo, lo digo, ya, dilo que, oigaste, yo me he desesperado, no me acuerdo, cómo iba a casa, bajada a Carvaminetes, desesperado, sí, desesperado, cómo le encuentra a su hija, desorientada, asustada, ella que lloraba, viera este, ella me ve, dijo, ahí mismo se abrazó, de mí encima, ay mamita, dijo, cómo lo han amasado, por otra cosa, se le culpó, pero no, viera este, yo no, no creo que sea por esa culpa, ahí mismo se abrazó, de mí encima, Cati, y ahí venía, viera este, yo en el moto, me he ligado aquí, Cati, el muchacho también, que lo ha hecho la carrera, dice, que lo haya busqué, sentada como cualquier persona, dice, y dice que, te has alzado la mano, dice, yo he parado, yo ahí pensaba, ha dicho, que está mareada, es que yo he pensado, que está mareada, es que lo ha dicho, estás mareada, no, es que lo ha dicho, él habrá comentado, esto es lo que me pasa, y de ahí lo hemos traído, le digo, pero van a investigarlo, le digo, van a decir, quién lo ha traído, usted sabe, este, el pensar es natural, dije, tal vez, él ya lo volvió vuelta, Cati me ha dicho, el muchacho, no, y Gasti ha dicho, si es que llaman, que yo vengo, nosotros vamos a tomar la placa, de su moto, él está dispuesto a declarar, sí, pero quién lo lleva a su hija, no sabemos, ella reconoce, no dice, cómo lo llevaron, en qué unidad, caminando, dice que hasta abajito, al salir a una pista, de dónde lo llevan, de acá de su vivienda, de acá, o de acá por el bosque, de acá, dice que ella levantaba, a mirar el chancho, que está malo allí, y para decir que relucen, yo que el arma a la cabeza, ya, dice que el padre, con arma habría así, con arma, ¿cuántas personas habrían sido una persona? uno dice, vieras te ella, pero ella vieras te está, está distraída, está desorientada todavía, ella está desorientada, vieras te, dice así, vuelta, el secuestrador culpa directamente, como responsable a su yerno, a mi yerno, pero vieras te yo no creo, dice que es por venganza, ¿no? que lleva a su hija, por su yerno, por desunir en hogar, claro, lo harán por desunir en hogar, porque muchos van a sentir, vieras te. Sí, él indica que desmiente toda, sí, ellos, oiga, allá viven conmigo, ellos, él no, oiga, yo no creo nada, estas cosas, lo harán por desunir en hogar, oiga, oiga, tal vez por trabajo, por alguna cosa, oiga, pero no podemos decir solamente, pero bueno, solamente hay un Dios quien busca, nosotros no podemos decir tal persona, ¿ustedes han buscado a su familia, este, cuando ven la presencia que ya no había a su hija, habrían buscado por acá, por esta zona? Sí, que pues mi hija han buscado, ellos, aquí, toda la junta de aquí han buscado, dicen, yo como le digo, me han comentado en la madrugada, para que no me desesperen, porque yo hubiera, como sufrir mal al corazón, estaba ahí pasando por el médico, en Trujillo, y me dijo que no me desesperen, porque te puede parecer un paracordiax, tranquiliza el señor, entonces ya su hija ha regresado, sana y salva, para que investigue. Por eso, ellos no me han comentado nada, nada, yo ni mi esposo me quería decir, que ella me ha dicho, me hay bendito, ella me hay bendito, que ha llegado para acá, a ver, este ahí no me ha llamado, que algo encontraron, ella se ha llegado, mamita, yo no resisto con mi estómago, de hecho, me han pateado aquí, me han dado con la arma, mi cabeza, si me han dado, pero ella está manazada, ella no ha querido, esta mañana, y que disculpen aquí, yo pido mil disculpas, a los vecinos de esta calle, aquí de este sector, sus vecinos de mi hija, muchas gracias, que los han apoyado, pero ella, como está distraída, lo ha visto asomar a la gente, ha dicho, yo no quiero, vienen todito esta gente, más bien a chismear, yo no, ha dicho, no quiero, porque ha dicho, por ahí ha dicho, me da vergüenza, quien que se haga así, diga, ella se ha corrido, no ha querido, oiga, pero ella está más tranquila, ya está más tranquila, porque ella lo ha embalado, para arriba, al otro cuarto, de su hermana, yo no quiero, ha dicho, yo no quiero, porque ha dicho, que dirán, aunque sea, en vez, te sabes, en vez hay gente contraria, hay gente por ahí, aunque sea, uno, decimos, nada estamos libres, como se dice, oiga, de lo que nos pasa, no hay que decir, está bueno, lo vamos a beber, porque nada estamos libres, yo, pero bueno, yo así digo, Dios, no más que se encargue, hay un Dios, quien nos juzga, solamente mi autoridad, mi justiciero, es Dios del cielo, si yo lo he fallado, que Dios nos perdone, oiga, yo agradezco mucho, que mi hija ya lo hagan, pero está más tranquila, señora, en estos momentos, yo bien, no me acuerdo, le han golpeado a su hija, de repente, sí, después cabeza, dice que le daban con la arma, dice, con la arma, sí, sí, dos patadas, ¿qué realmente querían estos, este, señores? que se la viera solamente, dice que así lo dijeron, pues no sé, puede ser, tal vez envidia por trabajo, de mi yerno, que él si va, trabaja por ahí, saca su platita, que sepa, que mantenga a su hija, porque él trabaja, en Quirubilca, en Quirubilca, trabaja en su mamá, en Quirubilca, después vieras a ellos, es que le han dicho, que ella tiene dos casas, tiene allá, tiene aquí, pero no, no tiene, pero en ningún momento, han pedido dinero a cambio, no, hace días, pero le hackearon su whatsapp, de mi esposo, después no, a nosotros no, vieras a ella, nada, si no es que este, de un momento a otro, sucede, mire, que ayer llega, y en la noche, nomás, suceden estas cosas, muchísimas gracias, gracias a ustedes, a lo que había pasado, con su vecino, ustedes ayudaron, a la búsqueda, si, nosotros hemos estado, desde las nueve de la noche, divididos por grupos, no hemos dormido, estamos hasta, ahora esperando, de que venga la policía, para que vean con la señora, pero ya lo dejamos, en buenas manos, que la señora, ya sigan, haciendo, la justicia, y pueda retirarse, la señora también, a su destino, ustedes como vecinos, se han reunido todos, en la búsqueda, todos del barrio, hemos estado en búsqueda, todos hemos participado, niños, hemos participado, adultos, hemos participado, jóvenes, todos hemos hecho, un equipo, mira, para ahora, en la mañana, tenemos la llamada, de un familiar, que la señora, ya estaba por el puente, de, Candopata, Candopata, por ahí, dice la señora, que lo entré, pero, al menos la señora, está sana, nosotros lo que nos preocupaba, era tal vez, que ya no lo íbamos a ver, o tal vez la señora, a qué destino hubiera llegado, ¿no? Pero, como ya estamos, con ella, entonces, lo estamos dejando al familiar, como le hemos dicho, nosotros somos unidos, el perolito, siempre es unido, estamos, en lucha, y estamos, a lo que ven, en las consecuencias, apoyarnos, nosotros nunca nos vamos, a desunir. Claro, porque la mamá, este, de la señora, de la joven, que ha sido, este, presuntamente secuestrada, indicaba, y agradecía, a todos los vecinos, que han ayudado a buscar, por el bosque, por diferentes lugares, han estado unidos, y hasta ahora, siguen unidos, siguen apoyándolo. Sí, hemos estado, en esa lucha, y como te decía, toda la noche, no hemos dormido, todos los vecinos, hemos estado, en esa búsqueda, de la vecina. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, sean bienvenidos, cuando ustedes deseen, porque en verdad, nosotros acá necesitamos, y nuevamente, les agradezco muchísimo, Dios quiera, que tarde o temprano, el perolito, tenga sus, dos necesidades primordial, que es el agua, y la luz, primordial, del agua, y de la luz, no lo tenemos, entonces, yo haría mi llamado, a Hidro Andina, que hace tres años, nosotros, hemos estado, en esta petición, hemos presentado, toda la documentación, pero por motivos, de los postes, que no, nos acceden, entonces, pedimos, que nuevamente, lo tomen en cuenta, que se haga realidad, que este pasaje, de acá, de los Rosales, hacia abajo, Alto Xamana, estamos sin luz, también estamos sin agua, en estos meses, nosotros sufrimos, la sequía, todo el año, el perolito, no solamente, como la población, en este tiempo de, verano, son tres meses, pero para acá, el perolito, lo sufrimos, todo el año, no tenemos agua, no tenemos luz, aparte, mira, el carro viene, cada ocho días, tren del agua, de la municipalidad, que son solamente, cuatro tanqueadas, que nos dan, para 339 familias, a veces, hay inconvenientes, que en esta parte de acá, es un poco más, subida, entonces, cuando el carro sube, hay dificultad, se rompe, a veces, los rompen muelles, el agua, no llega completo, se paraliza, demora, en traernos, por motivos, que el carro, a veces, siempre patina, en la subida, y hay dificultades, entonces, nosotros seguimos, con esa lucha, hoy día, tenemos a las cuatro, en la tarde, una cita, con el señor alcalde, y espero que el señor alcalde, en estos momentos, nos esté abriendo, porque nos ha dado la cita, la semana pasada, para el día de hoy, cuatro de la tarde, vamos a ir, los directivos, para coordinar, nuestra problemática, porque yo sé, que el señor alcalde, tal vez, nunca vino por acá, pero ya tiene en cuenta, nuestras necesidades, y esperamos, que el día de hoy, sea fructífero, esa reunión, y por el bien de todos, porque nosotros, en verdad, aquí estamos como abandonados, no tenemos todas las facilidades, el área de Cegas, estoy muy agradecida, porque si nos apoyó, con lo que es el adoquinado, nos ha dado, todos tienen su desagüe, lo que no tenemos, es el agua, memorialmente, el agua necesitamos, hay muchas familias, que nosotros salimos, en busca del agua, a varios lugares, sábado, domingo, tenemos que ir a buscar al río, para poder lavar, porque, para cinco baldes, que recogemos el día lunes, tres baldes, los días miércoles, y un balde, los días viernes, es demasiado, aquí, como dice, la necesidad, tenemos adultos mayores, tenemos un comedor, tenemos también, aquí, otra institución, de una iglesia evangélica, y el agua no alcanza, por eso, mi petición, mi lucha, voy a seguir en pie, que el agua, se haga realidad, en este expediente, que nosotros, estamos, siguiéndolo. Aparte, que les falta, este líquido elemento, el día de ayer, varios vecinos, reclamaban, por la energía eléctrica, estaban a oscuras, incluso, estaban con su linterna, de celular, hubo ronderos, que también se quejaron, diciendo, que no tenían, los elementos suficientes, para poder, comunicarse, con las otras bases, solamente, tenían un pito, un silbato. Es la verdad, acá estamos, los directivos, también de la ronda, mira, acá salimos a rondear, en la noche, solamente con un palo, y un silbato, no tenemos, lámparas, no tenemos ponchos, en tiempos de lluvia, no tenemos, intercomunicadores, no, no hay radios, no hay como comunicarnos, lo único, que hacemos nosotros, es entre vecinos, comunicarnos, llamarnos, y mira, esa necesidad, también es muy importante, en caso de emergencias, tú sabes que, aquí en la oscuridad, ¿cómo vamos a ir a buscarlo? estamos cerca abajo, de una peña, hay bosques, y totalmente, estamos en un riesgo, bien, nos encontramos, en el lugar, donde Doris, habría salido, a ver a su chanchito, que se encuentra aquí, que lo estamos enfocando, es ahí donde, es ahí donde, que por aquí, al parecer, lo habrían, recuestrado, la joven, indica, que una persona, con arma de fuego, pues habría, salido, de estos lugares, pues, y lo habría llevado, con una pistola, que la habría, apuntado, hacia la cabeza, es ahí, pues que, al parecer, la habrían llevado, por este lugar, por este lugar, y, recibía, amenazas, de muerte, tanto ella, como, a su menor hija, los vecinos, indicaban, pues que habrían ayudado, en la búsqueda, de los familiares, ellos, han bajado, casi parte, de este bosque, donde estamos enfocando, en estos momentos, llamándolo, de repente, se encontraba, por estos lugares, pero, lamentablemente, a Doris, pues la habrían llevado, a otro lugar, en una moto, nos indicaba, y las cuales, pues ha recibido, algunos golpes, en la cabeza, como, también, en el estómago, en estos momentos, pues ha sido llevado, y ha sido llevado, a la de Pincere, nuestra ciudad de Guamachuco, para que pueda hacer, la denuncia correspondiente, y bueno, las autoridades, harán las investigaciones, bueno, las autoridades, harán las investigaciones, de acuerdo a la ley, este es el lugar, miren, que se encuentra, en el Perolito, el Perolito, se encuentra acá, este es el sector, el Perolito, también, y acá, pues habría sido Doris, llevada, por personas desconocidas, donde ha recibido, múltiples amenazas, tanto para ella, como les indicaba, como a su menor hijo, los vecinos, pues también, se encuentran, un poco, desconcertados, ya que, ya es la primera, es la primera vez, que sucede eso, y ellos, pues piden, más vigilancia, sobre todo, por parte, de las autoridades, porque ellos temen, que le pueda suceder, a uno de sus menores hijos, que diariamente, van, lo que es al centro, a sus centros educativos, a sus centros educativos.